Atención, el siguiente video no es apto para todo el público, ya que contiene temas de carácter religioso, el cual podría ser ofensivo para algunos de sus creyentes. Con este video no se busca desmeditar ni mucho menos ponerte en contra de dicha religión. El autor de este video no está a favor ni en contra de ella, se recomienda discreción. Esto sucedió el 27 de abril del 2014, se celebraba una misa en el Vaticano por el Papa Francisco, sin embargo, sucedió algo completamente impactante. Tanto como los fieles que asistieron a la misa, como el mismo Papa, pronunciaron amén al término de que el coro entonara un cántico, en el cual se escuchaba perfectamente la palabra Lucifer. Catalogando esta ceremonia como una misa satánica, un evento que fue grabado completamente y que cualquier persona puede volver a verlo sin problema alguno. Sin duda, lo que sucedió en esta misa fue un hecho sin precedentes que a más de uno dejó completamente atónito, pero analicemos más de cerca este polémico caso. Gracias. 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 Es importante mencionar que en efecto, Lucifer es una palabra en latín que puede traducirse como lucero o portador de luz. Sin embargo, ¿realmente se tratará de una mala interpretación? ¿O habrá algo oscuro y desconocido detrás de todo esto? Poco a poco, todos estos misterios van saliendo a la luz. Si te ha gustado este video, por favor regálame un like, suscríbete y no olvides compartirlo. Y recuerda, yo soy Sting Zombie y nos vemos hasta la próxima.